Bueno, estamos con la titular del CIE, con Mariela Sbarbati, porque hay novedades, están con los cursos que ya se realizaron algunos, otros que ya vuelven a hacerse, y bueno, realmente más que importante, y la posibilidad de la presencialidad. Mariela, muy buenos días, un gusto. ¿Qué tal Nelson? ¿Qué tal audiencia? Buenos días, gracias por estar y acompañarnos siempre. Sí, como vos bien decís, arrancamos ya con la modalidad presencial, si bien en febrero tuvimos los cursos, los talleres que se llaman ahora en servicios, pero fueron virtuales, a partir del mes de abril tenemos la posibilidad de ofrecer a todos los docentes de nuestro distrito una propuesta que es presencial. Sí, una propuesta interesante, pues perfeccionamiento para poder aplicarlo con los chicos. Sí, siempre son propuestas de aprendizaje, en el marco, bueno, ahora ya antes eran cursos de capacitación, ahora son talleres, pero bueno, la estructura es básicamente la misma, los formadores siguen siendo los mismos, en donde, bueno, en este caso tenemos para ofrecer tecnología digital para primaria y secundaria y educación física, para todos los niveles y modalidades. tecnología digital, dijiste algo más que interesante, perfeccionar al docente para poder llegar a los chicos ya realmente y ayornándonos a la actualidad. Sí, la verdad que sí, la pandemia fue una de las que nos obligó a acercarnos más a la tecnología y poder usar este instrumento como medio de comunicación y de aprendizaje, y están las plataformas en donde, bueno, a través de ellos también es un intercambio entre el docente y los alumnos. Bueno, y seguir perfeccionándonos en este caso para, bueno, poder seguir mejorando las prácticas educativas desde la presencialidad. Sabemos que en la escuela todos los niveles están en formato presencial, nosotros desde CIE volvemos a lo mismo, de a poquito, los formadores son de afuera, no tenemos formadores en el distrito, entonces vamos a ir organizando diferentes actividades presenciales y virtuales, pero bueno, en este caso puntual que nos convoca, la oferta es presencial. No, y es importante, creo que aprender a veces de las cosas que nos pasan, y creo que la pandemia nos dejó un aprendizaje dentro de lo que es educación, que hay una posibilidad presencial y a no presenciar las clases. O sea, algunas pueden ser presenciales en un futuro y otras pueden ser alternativas importantes. Claramente, sí, sí, la pandemia, si algo de aprendizaje hemos tenido todo en esta contingencia, es justamente eso, ejercitar toda la comunicación virtual, en donde, bueno, a través de ello los chicos se pudieron seguir perfeccionando, aprendiendo, y los docentes también, porque sí, más allá también, como la pandemia nos afectó a todos, también dejamos de tener presencialidad, como toda institución educativa, pero la virtualidad sigue estando a disposición del docente para que podamos, digamos, seguir mejorando nuestras prácticas educativas, que de eso se trata, y de eso se trata, sí, de brindarle todo el tiempo a los docentes, sobre todo de nuestro distrito, la posibilidad de que sigan adquiriendo diferentes estrategias para mejorar las prácticas, y en su defecto, bueno, los alumnos tengan mejor calidad educativa. Exacto, creo que es lo que necesitamos a veces, más que en estos momentos, después de la pandemia, es aflojado un poco más en lo que es lengua y matemáticas, creo que son materias donde más, a lo mejor, se apunta a nivel nacional, estamos hablando. Sí, 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 a veces por ahí son, digamos, por ahí uno las ve como básicas, porque, bueno, es lo que todo ser humano, exactamente, entonces, bueno, el refuerzo va a estar también por ese lado, así que, bueno, nada. Bueno, importante, entonces, esta actividad que vuelve en esta semana, así que, bueno, más que importante, y le invitamos, o sea, el que no se sumó, se puede sumar, docente. Exactamente, todavía no se cerraron las inscripciones, así que todo aquel que esté interesado en formar parte de nuestros talleres de capacitación, lo va, está, lo puede hacer. También quiero contarte que, bueno, durante el mes de abril, tenemos otros dispositivos, que es mesa de acompañamiento pedagógico, que lo estamos ofreciendo a todas las instituciones, de hecho, ya tenemos una programada para educación primaria, y tenemos también dos mesas más que vamos a estar trabajando con los inspectores para educación secundaria respecto de Malvinas. Sabemos que este año se cumplen los 40 años de ese trágico episodio hecho, en donde, bueno, nos afectó a todos, uno de diferentes edades, pero, bueno, de alguna manera estuvimos en nuestras casas, siempre se habló y se mencionó el tema, así que durante el mes de abril vamos a estar trabajando sobre este tema, más allá que ya pasó la fecha, pero, bueno, Malvinas es un tema recurrente y un tema constante, así que, bueno, también vamos a estar trabajando con los docentes en servicio, en mesas de acompañamiento pedagógico. Un tema que creo que realmente los chicos que, por suerte, no lo vivieron, pero tengan la experiencia y sepan y que no se olviden nunca porque nunca más tienen que volver a pasar. Exactamente, nunca más tienen que volver a pasar, brindarles las herramientas a los docentes para que puedan informar de manera adecuada a los alumnos y que también sepan, como vos bien decís, no estuvieron presentes, gracias a Dios, y espero que nunca tengamos que volver a presenciar algo así y que sí se tenga que resolverse en otro contexto, no precisamente en una guerra, sino en otras instancias. Muchísimas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes por estar.